¿Sabías que según estudios recientes, más de 40% de los accidentes domésticos en comunidades sin electricidad están relacionados con el uso de mecheros a gas y que estas tragedias afectan a miles de personas cada año? Imagina niños intentando estudiar bajo la luz de un mechero o familias enfrentando diariamente el peligro de incendios y problemas respiratorios. Esta es la cruda realidad del corregimiento de Morindo. Para contrarrestar esto, hemos diseñado Ecolam, una solución sostenible y accesible con materiales a bajo costo. Ecolam ofrece iluminación mediante bombillas eléctricas alimentadas por baterías de celular recargables con energía solar. Para iluminar Morindo y reducir este riesgo necesitamos 10 millones. La oportunidad de hacer el cambio real y duradero está ante nosotros y su contribución puede ser la chispa que ilumine la vida de estas familias. Entonces, podemos hablar en más detalle mañana. Por favor, déjeme su tarjeta y le mostraré cómo juntos podemos hacer el cambio que Morindo necesita. ¿Y por qué debemos comprar tu idea? Es económica, es de calidad, es de fácil adquisición. Ecolam se adapta a cualquier entorno en zonas remotas. Entonces, no depende de una planta grandísima o de equipos complicados para poder tener su energía limpia y ecológica en casa. ¿Cómo tu idea le aporta al país? En Colombia, un aproximado de 450 mil familias no tiene acceso al servicio de electricidad. Lo que buscamos nosotros con nuestro invento es brindarle un poco de facilidad en sus vidas sin que esto tenga que recurrir a métodos rudimentarios que puedan poner en riesgo su salud y la de los demás. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!